La materia práctica profesionalizante tiene como objetivo principal la inserción de los alumnos al campo inmobiliario, al campo totalmente profesional inmobiliario. Para ello cabe aclarar que nuestro Instituto de Corretaje Inmobiliario de Entre Ríos cuenta con las prácticas desde el primer año, a diferencia de otras instituciones que no lo tienen. Esto me parece muy importante porque los alumnos una vez que culminan con la carrera ya tienen totalmente aprendido lo que es el campo profesional, las distintas situaciones de trabajo y salen con todos los conocimientos actualizados para poder ya ejercer la profesión. No solamente los conocimientos teóricos sino toda la práctica, cosas que ni bien terminen la carrera ya pueden empezar con el ejercicio de la profesión. Para ello, en el primer año nosotros tenemos ya estipulado una serie de actividades, las mayorías de las actividades van a ser de observación y análisis de las distintas situaciones que se van presentando en el trabajo diario del corredor inmobiliario y comenzando con ello hicimos hace pocos días unas jornadas invitados por el Colegio de Corredores Inmobiliario de Entre Ríos, en las cuales pudimos participar de una reunión, una asamblea del colegio y una actividad para que los alumnos vean las distintas zonas, actividad agropecuaria y de producción de las distintas zonas que hay en la provincia, como para que vayan teniendo un panorama de cómo es. Fue muy completa, muy dinámica porque me gustó mucho, tenemos mucho más acercamiento con los profesores, en el viaje, durante el viaje vimos las diferentes aptitudes de las tierras, de la zona de Entre Ríos, digamos Camino al Chacarí y me pareció muy interesante y aprendimos mucho, digamos, en lo que sería todo el recorrido, no solo en la asamblea que tuvimos, que la verdad fue muy rica en conocimiento, que nos hayan introducido en eso, la verdad que está muy bueno. Me parece que es muy importante, que es una cátedra fundamental que otras instituciones no la tienen en cuenta, más que nada porque a la hora de ejercer uno ya va a tener herramientas que son más importantes que la herramienta que uno se hace leyendo, que uno se hace estudiando, sino que es la materia de la práctica, que eso implica también a la hora de negociar con el cliente, va a ser mucho más fluido, el ambiente va a ser otro, va a ser mucho más cómodo para mí, yo creo que es muy importante la cátedra de prácticas.